Ya como te habrá, que lindo el cuerpo tiene, vamos a pontear Estaba fascinado en lo que me voy a dar Estaba fascinado en lo que me voy a dar Estaba fascinado en lo que me voy a dar Estaba fascinado en lo que me voy a dar El silencio me llamó a la mirada No tengo nada, nunca dejo nada Era como un sueño, todo es maravilloso Toda la mi amor que buscas Si les pones amas, no les pones ya Estaba fascinado en lo que me voy a dar Estaba fascinado en lo que me voy a dar Estaba fascinado en lo que me voy a dar Estaba fascinado en lo que me voy a dar Estaba fascinado en lo que me voy a dar Estaba fascinado en lo que me voy a dar Estaba fascinado en lo que me voy a dar Estaba fascinado en lo que me voy a dar Estaba fascinado en lo que me voy a dar